Son Barrera y Jesús Aldo de Nigris. Murillo que cubre la pelota. Opa, cuidado que se pudo haber tironeado. Sí, la ingle. Céjalo. Sí, mire, mire, mire. Él solo, ¿eh? Ahí, ahí. Ahí fue. Ahí. Mire, se agarra la ingle. Uy, teléfono para Peckerman. Que está viendo el partido en Miami. Sí, señor. Uy, para Peckerman. Y para lo que resta del partido, si es que no se recupera. Bueno, vamos a esperar, pero... Le duele, mire bastante. Toda la impresión comienza a apresurar el trabajo precompetitivo. Aquí, Baldo Mosquera. Ahí, en el tiro final, ahí. Sí. En el estiramiento ese. Sí, señor. Que Sammy fue aquí, Baldo Mosquera, el que le pide al doctor Márquez que vaya de inmediato a auxiliar a su compañero. Y efectivamente es aquí, Baldo Mosquera, quien apresura el calentamiento. Le piden que apresura el calentamiento, efectivamente. Un minutito más. Jugamos hasta los 46. Se aclaró que ese minuto fue agregado por la lesión de Manny García. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!